...tiempos a contraturno, en fines de semana, sin afectar el servicio educativo, puedan hacerse de manera pacífica y respetuosa, que es lo que pide la ciudadanía, que es lo que nos han pedido los señores padres de familia, de que por ningún motivo los niños puedan estar faltando a las escuelas en un ciclo escolar que recién inicia. Entonces, la exhortación sigue siendo la misma, porque ello le abona finalmente a la estabilidad de nuestro magisterio duranguense, que se ha caracterizado por su institucionalidad, por su trabajo, por su disposición, por el reconocimiento que hemos recibido a nivel nacional. Insisto, al ubicarnos en primer lugar, en prueba de enlace, en el nivel medio superior, y en los diez primeros lugares a nivel nacional, en educación básica. Entonces, yo creo que eso es a lo que debemos abonarle, apostarle, para finalmente nuestra entidad continuar un clima de estabilidad social. Señor, de campaña de amparos que ha emprendido, ¿la CENTE considera que pueda prosperar? Bueno, pues finalmente yo creo que eso está en la cancha de las instancias judiciales, serán precisamente jueces y magistrados los que en los procedimientos judiciales determinen cuál sería el veredicto o la sentencia al respecto, si procede o no procede de acuerdo con la norma. Nosotros estaríamos atentos y en caso de ser llamados, de ser emplazados a comparecer, si se presentara en el caso de nuestra entidad o en los tribunales locales o federales de nuestro estado, pues nosotros acudiríamos puntualmente, toda vez que si la Secretaría tuviese que hacer valer algún derecho o hacer valer alguna situación legal, lógico es que tendríamos que hacerlo muy puntualmente. ¿Se les ha estado rebajando de su sueldo? Volvemos a insistir, eso es algo que se está revisando muy cuidadosamente para no incurrir en errores administrativos. Hoy les comento que en los medios nacionales, en una entidad, se aplicaron descuentos a maestros que sí se presentaron a trabajar. Entonces, eso es lo que no queremos que ocurra en Durango, aplicar descuentos a quien efectivamente no laboró en determinados días y por ello implica una revisión muy minuciosa de las supervisiones y del trámite administrativo que tiene que hacerse en la dirección de recursos. Hemos mencionado que originalmente fueron cuatro, se sumaron otras siete en el caso de la primera suspensión. Habíamos comentado que fueron posteriormente 40 instituciones en el caso de la segunda suspensión con aproximadamente 800 docentes faltistas y mencionamos que nuevamente se presentaron alrededor de 14 o 15 escuelas con una disminución de maestros faltistas a un número de 150.